¡Felicita a su ex esposa, madre de Cuba, por su cumple y le agradece por darle la espalda a Melisa! El día de hoy es cumpleaños de Doña Esmena, madre de Rodrigo Cuba, quien según la denuncia de Melisa Paredes le dio la espalda a la modelo tras fuerte altercado con un gato. Ante ello, Jorge Cuba saludó a la madre de sus hijos, Doña Esmena, por su cumpleaños, donde no dudó en recalcar lo buena abuela que es y la buena madre, una vez más defendiendo a sus dos hijos de las aberraciones de Melisa Paredes. Gracias por compartir gratos momentos, darme dos hijos maravillosos a quienes inculcase valores para que sean buenas personas, buena madre y excelente abuela escribió Rodrigo Cuba defiende a su hermano a capa y espadra tras denuncia de Melisa Paredes. Rodrigo Cuba está impedido de hablar de Melisa Paredes o su hija, pero muy sigilosamente ha enviado ciertos mensajes subliminales para poder seguir hablando de su pequeña y el apoyo de su familia. Esta vez en medio de la denuncia de Melisa Paredes intentando manchar la imagen de su hermano, afirmando que su hija se asustó al verlo y sabiendo que se le está investigando a Rodrigo Cuba por agresión sexual, el gato Cuba obviamente no se iba a quedar callado y aprovechando el cumpleaños de su madre Melisa hizo su descargo. Feliz cumpleaños madre hermosa, que Dios te llene de bendiciones por la extraordinaria madre que eres, día a día sigo aprendiendo de la hermosa persona que puedes ser, te amo, adjuntando una foto al lado de su hermano y de su madre, de esta manera Rodrigo Cuba estaría apoyando a su hermano mayor. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo.